Muy buenas, bienvenidos a una receta más de este canal, en esta ocasión vamos a hacer una tarta de mandarinas con pocos ingredientes, una receta bien sencilla y para ello empezamos poniendo tres huevos en un molde amplio, a los que vamos a poner 60 gramos de azúcar, tengo aquí un sobrecito ya abierto de azúcar vainillado, le vamos a añadir un poquito de sal, vamos a batir con una batidora de varillas durante unos 7-8 minutos, así que para no hacer ruido, luego al final del proceso nos vemos, después de 8 minutos sin dejar de batir, hemos conseguido esa textura, ha doblado bastante más que doblado su volumen, le vamos a añadir 40 mililitros de aceite y 100 de leche entera vamos a integrar bien estos dos ingredientes, tengo aquí 150 gramos de harina de trigo, a las que voy a añadir una cucharadita de polvos de hornear, lo voy a mezclar un poquito y voy a tamizar la harina y los polvos de hornear sobre la mezcla, así está, vamos a mezclar la harina con el resto de la preparación, con movimientos envolventes, para no perder el volumen, el aire espero que podáis oír, el sonido espumeante, esta masa que se maneja perfectamente, vamos a integrar bien la harina, que no quede a ser posible ningún grumo para seguir haciendo nuestra receta de hoy, esta tarta de mandarinas, tengo aquí 4 cucharadas de azúcar, a las que voy a añadir una gota de agua y sin tocar para nada, vamos a hacer un caramelo, no demasiado oscuro que voy a ver en este molde, en esta ocasión de 18 centímetros, o de 20, lo que tengáis, ya forrado, así que lo vamos a poner ahí ya está cogiendo un poquito de color, lo vamos a apagar ya, este es el color que queríamos conseguir voy a repartir, he volcado una parte y ahora ponemos el resto voy a repartir por el fondo y las paredes y ahora ponemos el resto tengo aquí cortadas ya 3 mandarinas y media, en mi caso esto variará según el tamaño del molde y obviamente del tamaño de las mandarinas las acomodamos bien como veis en mi caso como he dicho 3 mandarinas y media en vuestro caso que quede más o menos sobre esta forma hace un rato que tengo el horno calentado a 180 grados vamos a verter la mezcla y repartirla toda por igual como veis este es un paso bien sencillo y vamos a cubrir todas las mandarinas con el caramelo que acabamos de hacer vamos a darle unos golpecitos tengo aquí un mantel de silicona aquí debajo para evitar ruidos y así se asentará la masa lo vamos a llevar al horno lo voy a tener aquí en el horno en el estante medio temperaturas solamente abajo 180 grados durante unos 40-45 minutos de todos modos luego lo vemos después de 50 minutos a 180 grados fijaros que aspecto tan fabuloso tiene esta tarta de mandarinas la receta que nos ocupa hoy vamos a desmoldar con un poquito de cuidado vamos a quitar el papel la tarta aún está humedante vamos a poner la rejilla y le vamos a dar la vuelta este es el aspecto que tiene fijaros que aspecto tan fabuloso con la mezcla de caramelo y la mandarina la vamos a dejar enfriar aquí por unos minutos o quizá algo más de tiempo fijaros que aspecto tan fabuloso vamos a cortar un trocito ahora que se ha enfriado una hora se corta muy fácilmente creo que ahí lo veréis bien todavía está humeando pero nos sirve para tomar referencia fijaros que aspecto tan maravilloso tiene y aquí os muestro el interior de la cercantera así que por mi parte nada más muchísimas gracias